Así es, y pues bueno, vamos a empezar así en caliente, señores. Vamos a comenzar con Victoria. Venga, mi querida Victoria, que vino a un portal por Bruno. Trató de convencerlo de ganarse su amor, pero Brunito es un poco complicado. Ahí está. Paulina, Paulina que vino a un portal por el Chulo. Pero mi Chulo creo que anda concentrado en otras cosas y no pudo ver esa belleza que le carga a esa mujer. Marcos, venga Marquitos. Marquitos fue el último encadenado de Popotitos antes de que Popotitos se hiciera novia de Fer Corona. Y aquí lo tenemos rebateado. Muy bien. Venga, Cristian. Cristian, el cuñado que regala pasitas o no sé qué era y luego las quita. Ahí trae su libro de los buenos modales. Muy bien, mi querido Cristian. Lo veo que está muy estudioso. Venga, Gerardo. Venga, mi Jerry. Mi Jerry, ujuzukus con mi Jerry, que se encadenó con Rocío. Trató de convencerla, pero pues no lo logró y aquí lo tenemos. Mi querido ujuzukus. Carlitos. Venga, Carlitos, que viene desde la madre patria, señores. Desde España a encontrar el amor. Y creo que aquí tiene su oportunidad. Venga, Zoe. Zoe también vino a un portal por el chulo, pero pues no, no logró conquistar a mi chulo. Y aquí está. Venga, Samantha. Samantha vino a un portal por Harold, pero a mí se me hace que Harold todavía está pensando en alguien más. Y aquí la tenemos como bateada. Y bueno, mi querido Frank, que acaba de ser bateado de Jamile. Venga. Anda, pues. Con todo y pasitos. Pues ahí está, señores. Ahí los tienen. Ya los vieron a todos. Ya los conocen. Y en este momento abrimos el juego enamorándonos para que ustedes voten y decidan quién de ellos se puede convertir en amoroso. Ay, a mí. A mí me gustaron todos, la verdad. A ti te gustaron todos. Sí. ¿Y a ti qué te gusta? Pues mira, es que a mí me encantan las bodas. Ajá. Con lo que te gusta.